Me pregunté por qué quieres huir, no huya, no huya, cobarde, ¿qué se tarda más en el baño, el hombre o la mujer? Pues el hombre, ¿por qué el hombre? No sé por qué, pero el hombre siempre se tarda una hora, dos horas, ¿y la mujer? La mujer no se demora tanto como el hombre, ¿en el baño? No, ¿maquillándose? ¿Maquillándose? Sí, claro, pero depende, depende de la ocasión, porque si vamos a salir con un chico que nos gusta y estamos locas por salir con él, ahí sí, en cinco minutos ya estamos listas. ¿Y si no estás loca por salir con él? Ah, pues ahí sí me demoro. No sale. Me demoro como para que le dé rabia y me diga, ¿sabes qué? Yo no vamos a ningún lado. Ah, ah, ya. ¿Y usted cuál quiere? ¿Quién cree que se demora más en el baño? En arreglarse. Depende. Depende de qué? ¿Cuántos días tiene sin bañarse? Yo creo que se demora más el hombre, porque el hombre se sienta primero en el trono a ver el teléfono, a leer el periódico, a no sé qué cosas más y después se va a bañar. ¿Será? Sí. Bueno, yo soy así. Ah, ve, ahí está entonces. Pero yo me demoro porque, sí, no, uno se sienta a leer el periódico. Ya, hasta el teléfono. Y ve el teléfono, ve el periódico. Ya ve. ¿Y usted quién cree que se demora más? El hombre. Mire, ahorita, hay un ejemplo ahorita. Estamos esperando a alguien que esté en el baño y hace más de una hora y no sale del baño. ¿Qué será? No sabemos. Dicen que son las mujeres las que se demoran más. Pero aquí está el ejemplo. Clarito, no hay para más decir. Es que la diferencia, la diferencia es que el hombre se demora más en el baño, a que la mujer se demora más arreglando. Es diferente eso, ¿no? Sí o no. ¿Salió? Nada. Estamos esperando aquí más que tiene que ver. Una hora. ¿Ah? Una hora esperando. ¿Y qué opinan la gente que está viendo este video? ¿Quién se tarda más en el baño? ¿Los hombres o las mujeres? Bueno, yo sí me trajo. No, no, en el baño no. Yo bañándome no me trajo. Yo cinco minutos me baño. Por eso se me trajo. Pero me meto al baño, a leer el periódico, a cómo es, a ver el teléfono. Ya vio. Parece mentira, ¿no? Sí, Chama. La Chama Valentina. ¿Usted se demora más maquillándose? Ah, claro, maquillándome, sí. ¿Qué tiempo se demora maquillándose usted? Como media hora. Más. Pues depende del tipo de maquillaje que me voy a hacer. ¿Usted se demora más? Claro, yo sí me demoro. ¿Para qué voy a decir mentiras? Yo sí me demoro maquillándome, viendo a ver qué ropa me voy a poner. En todo. Viendo a ver qué zapatos a mí me pongo, qué prendas me pongo. ¿Usted se demora maquillándose? ¿Usted no se demora mucho porque no se maquilla mucho? Sí me maquillo. Pero no me demoro mucho porque ya tengo la técnica y ya sé lo que me voy a poner. Oiga, el otro día le dijeron que usted estaba vieja. Vieja sabrosa, seriento. ¿Cómo le dicen que usted estaba vieja? De joven. Yo tengo la edad textista. No me importa que me digan vieja. Así quieren recorrer caminos conmigo. Le dicen que estaba vieja y usted no está vieja. Cántese una canción. Cántese un pedacito de una canción porque usted canta bonito. ¿Qué quiere que le cante? Bueno, vamos a...